La situación, ministro Antonio Walker, de nuestros pequeños productores agrícolas es dramática. Necesitamos que se inyecten recursos y asistencia técnica para los productores de espárrago. De lo contrario, van a simplemente perder su producción y no van a cosecharla. Botar alimentos en el siglo XXI, en medio de la pandemia, parece de verdad una irresponsabilidad. ¡Gracias!